Comunamente en el artículo 37 y el artículo 19 de la ley de obras públicas y servicios de los transhumanismos y 62 de los reglamentos que corresponden a la Administración Pública Nacional, la C número LO-00-1947-19-2019 correspondiente a la conservación de las heridas obras de drenaje, aumentación y señalamiento horizontal y vertical del camino La Soledad, el trompe con la tarjeta de la carrera de la esperanza y el tramo del kilómetro 0-30 al 6-2 en el municipio de Chalmán. Para el evento nos acompaña por parte de la Cámara Americana de la Industria de la Construcción, el señor Aminca Romero, por parte de la Unidad de Seguridad de la Construcción, la licenciada de Cisán Luis Sánchez, de la Residencia General de Carácteres Alimentadoras, el señor Camino Macías, y por parte del Departamento de Controquias Estimaciones, el señor de la Construcción. Gracias. 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 A la vista su documentación de la respuesta técnica para iniciarse la presentación de los documentos. A la vista su documentación de la respuesta técnica para iniciarse la presentación de los documentos. Cumple, cumple. Cumple, cumple. Materiales y equipo de instalación permanente. Cumple, cumple, cumple. Cumple, cumple. Descripción de la presentación integral. Cumple, cumple, cumple. Cumple, cumple. Relación y conducta de los profesionales técnicos. Cumple, cumple. Cumple, cumple. Cumple, cumple. Relación de contratos de trabajos similares. Cumple, cumple. Cumple, cumple. Cumple, cumple. Cumple, cumple. Capacidad financiera. Cumple. Cumple, cumple. Cumple. Relación de maquinaria y equipo de construcción. Cumple, cumple. Cumple, cumple. Cumple, cumple. Cumple, cumple. Relación y equipo para la bendición de la obra. Cumple, cumple. Cumple, cumple. Cumple, cumple. participación comunitaria. Cumple, cumple. Cumple, cumple. Cumple, cumple. Relación de bancos de materiales. Cumple, cumple. Cumple, cumple. De su propuesta económica, nos proporciona su documento de la proposición y su álbum de la proposición. Aplausos. 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 Vamos a la propuesta económica Análisis detallado de precios unitarios Cumple 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 Listado de insumos Cumple 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 Actual de salario real, acumulador de salarios Cumple 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 Análisis de puestos horarios Cumple 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 Análisis de puestos indirectos Cumple 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 Análisis de puestos financieros Cumple 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 Relación y análisis de puestos básicos. Programa mensual de ejecución de los trabajos. Programa mensual de banco de obra, maquinaria, materiales y técnicos. Programa mensual de banco de obra, maquinaria, materiales y técnicos. Programa mensual de banco de obra, maquinaria, materiales y técnicos. Programa mensual de banco de obra, maquinaria, materiales y técnicos. Programa mensual de banco de obra, maquinaria, materiales y técnicos. Programa mensual de banco de obra, maquinaria, materiales y técnicos. Programa mensual de banco de obra, maquinaria, materiales y técnicos. Programa mensual de banco de obra, maquinaria, materiales y técnicos. Programa mensual de obra, maquinaria, materiales y técnicos. Programa mensuales 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 y técnicos. Vamos a dar lectura a los reportes de sus propuestas. La empresa, adecuada de la cultura social de CEDES, presenta una propuesta con un importe de 3.922.497 pesos con 21 centavos. La empresa, adecuada de la cultura social de CEDES, presenta una propuesta con un importe de 4.597.252 pesos con 81 centavos. La empresa, adecuada de la cultura social de CEDES, presenta una propuesta con un importe de 4.037.200 pesos con 32 centavos. La empresa, adecuada de la cultura social de CEDES, presenta una propuesta con un importe de 4.770.240 pesos con 3 centavos. La empresa, adecuada de la cultura social de CEDES, presenta una propuesta con un importe de 3.795.910 pesos con 54 centavos. La empresa, adecuada de la cultura social de CEDES, presenta una propuesta con un importe de 4.980.754 pesos con 33 centavos. La empresa, adecuada de la cultura social de CEDES, presenta una propuesta con un importe de 5.125.973 pesos con 65 centavos. Sin embargo, en su catálogo de conceptos, trae un importe de 4.368.916 pesos con 68 centavos. La empresa, adecuada de la cultura social de CEDES, presenta una propuesta con un importe de 5.200.004 pesos con 27 centavos. La empresa, adecuada de la cultura social de CEDES, presenta una propuesta con un importe de 3.569.097 pesos con 33 centavos. Esos son los importes de 5.000.004 pesos con 36 centavos. Las propuestas, vamos a pintura a la parte final del área. Gracias. 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 Gracias.